OM 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 All of the people, Namaskar. Today, I am going to show you the truth. The truth is that we are in our lives. The truth is the truth. La verdad es que es un problema. No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No se dice que el hombre está perdido a los fantasmas, por lo que nosotros, a un pueblo, recuerde que el hombre está perdido a la red. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no.